En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que se revela especialmente a los humildes y sencillos, y esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un par en la barca. Jesús les hacía esta recomendación, estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿Aquí viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enseguicida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos le respondieron doce. ¿Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas? ¿Cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos respondieron siete. Entonces Jesús les dijo, ¿Todavía no comprenden? ¿Qué duro de entendimiento es el corazón del hombre? Con razón dijo Isaías, o Dios se manifestó a través de Ezequiel, perdón. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo para lograr penetrar los misterios de Dios que se comprenden más que con la mente racionalista y con el corazón creyente. Por eso, teniendo a veces la mente en cegucía y el corazón duro, aunque tengamos ojos no vemos y aunque tengamos oídos no somos capaces de oír. Jesús nos recuerda, con estos milagros de la multiplicación de los panes en dos oportunidades, que Él todo lo puede, especialmente a partir de situaciones que parecen imposibles. Que el Señor nos regale una gran confianza en Dios, como nos recuerda esta hermosa imagen de Santo Francisco de Asís que nos acompaña en esta meditación. Que con una mente nueva y sobre todo con un corazón humilde como el del Santo, tan amigo de Cristo, podamos también penetrar y comprender los misterios de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios que es fuente de sabiduría, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.